Te damos la bienvenida a Perlas Clínicas, una estrategia de medicina UDA Ciencia, dirigida a estudiantes y profesionales del área de la salud que quieran profundizar sobre temas de actualidad para su práctica diaria. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Perlas Clínicas, este podcast que es una iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bueno, mi nombre es Pablo Restrepo y hoy con un invitado muy especial, médico, profe de nuestra facultad, el profe Carlos Rodríguez, el profe de fármaco. Profe, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Profe, hoy tenemos un tema muy especial que quiero que conversemos y es las nuevas indicaciones para fármacos del grupo de los antidiabéticos que conocemos y de los antivotosos. Más específicamente los inhibidores de la SGLT2, los análogos de GLP-1 y pues por el lado los antivotosos de la colchicina. Bueno, son indicaciones recientes, son indicaciones que a lo mejor no todos estamos actualizados con ellas, no todas las conocemos y sería bueno que habláramos un poco de ello porque a fin de cuentas lo que vemos en sus clases principalmente siempre es que los medicamentos tienen una indicación, pero no solamente son utilizados para eso. También hay otros eventos, otros escenarios clínicos en los que podemos utilizarlos y el hecho de que nosotros podamos estar familiarizados con ellos pues es muy importante, ¿cierto? Entonces es un espacio chévere para que podamos hablar de ese tema, ¿qué le parece? Sí, es muy interesante, como mencionas, la mayoría de los fármacos son aprobados inicialmente para una indicación, pero luego con el tiempo aparece nueva evidencia o basado en los efectos que produce el fármaco, se estudian otras indicaciones que posteriormente entonces se agregan pues al uso clínico de estos medicamentos. Eso, listo. Entonces le propongo que iniciemos hablando un poco de los fármacos antidiabéticos, más específicamente los GLP-1. Venimos de esta controversia ahora con la declaración del presidente que no, que la insulina para bajar de peso y eso, pero quizás se estaba refiriendo a estos fármacos y esas indicaciones. Primero, hablemos un poco sobre los análogos de GLP-1 y qué mecanismo de acción tienen y para qué funcionan. Ok, entonces los análogos del GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1, tenemos en este momento los más conocidos, la liraglutida y la semaglutida, se desarrollaron inicialmente para la diabetes tipo 2, son análogos de las incretinas, que son sustancias que se liberan normalmente en el intestino después de comer y estimulan la liberación de insulina y disminuyen la liberación de glucagón. Entonces de ahí se deriva su efecto antidiabético y son bastante efectivas en diabetes, reducen la hemoglobina glicada entre un 1,5 hasta un 2% en algunos casos. Pero por sus mecanismos o efectos adicionales, ya que los receptores del GLP-1 se encuentran en otros sitios, también reducen el apetito, aumentan la sensación de saciedad y las personas entonces comen menos y bajan de peso. Entonces de ahí surgió la idea de estudiarlos para sobrepeso y obesidad ya en personas incluso no diabéticas y mostraron pues un resultado clínico significativo y fueron aprobadas estas dos, lira y semaglutida por la FDA para bajar de peso y en Colombia pues el INVIMA hasta ahora solo ha aprobado con ese fin la lira aglutida. Entonces obviamente como el sobrepeso y la obesidad es un problema pues de salud pública cada vez mayor generó pues mucho interés y se empezaron a utilizar más incluso para bajar de peso que para obesidad y muchas veces incluso autoprescritos eso llevó a problemas de abastecimiento y por otro lado como son fármacos biológicos, son proteínas, el costo comparado pues con fármacos de síntesis química es mucho más alto y han representado entonces también para el sistema de salud pues una carga considerable pues por los recursos que hay que destinar aunque se estima pues que los beneficios de tratar la obesidad y el sobrepeso superan cierto ese costo económico la reducción de complicaciones, eventos cardiovasculares, todo lo que causa la obesidad a largo plazo la sociedad va a ahorrar, pero por el momento pues por suerte de alto costo ha generado pues ese tipo de controversias. Hablemos un poco profe de ese efecto incretina que tienen estos medicamentos ¿Cómo es verdaderamente ese mecanismo que tienen para que nosotros podamos obtener estos beneficios de ese medicamento como tal? Ok, entonces el receptor pues las incretinas endógenas, las principales son el GLP-1 y el GIP, cierto, el péptido insulinotrópico dependiente de insulina que se libera naturalmente en el intestino después de comerlo. Los receptores de estos incretinas pues no solo están en el páncreas donde estimulan la liberación de insulina y limitan la glucagón, sino que también están pues en el estómago donde retrasan el vaciamiento gástrico y en el sistema nervioso central en el hipotálamo tiene un efecto directo de suprimir el apetito. Entonces todo eso sumado lleva a una menor ingesta de alimentos y a una reducción pues de peso que varía en la liraglutida que fue el primero, es promedio una reducción del 6-7% en el peso, semaglutida es más efectiva hasta un 15% incluso de reducción de peso. Entonces estos efectos adicionales llevan pues principalmente una disminución en la ingesta y se observa pues la reducción de peso. Listo. Hay un efecto sobre el vaciamiento gástrico, no es cierto, entonces eso también hace que la gente sienta de pronto como menos necesidad de comer, como todavía se sienten más pesados. Exacto. Y en cierta forma eso no podría significar un efecto adverso que pudiese tener el medicamento. Digamos esa sensación de pesantez que pronto las personas pudieran sentir, que como tarda más en hacer ese efecto. Los pacientes, bueno, quizás tienen ese efecto de reducción de peso por la disminución de la ingesta, pero al mismo tiempo no podrían también tener esas otras contraindicaciones o que digamos si ellos dijeran, no, yo prefiero mejor no hacerle porque me pone maluco. Sí, claro, como todos los medicamentos, cierto, tiene reacciones adversas. Ese retraso en el vaciamiento gástrico entonces causa con mucha frecuencia náuseas y es de lo que más se quedan los pacientes. Por eso se hace un incremento gradual de la dosis. Se va haciendo pues, usualmente se va duplicando la dosis cada semana o cada mes según el fármaco. Para minimizar pues esos efectos adversos. Obviamente causan anorexia. Entonces hay personas que llevan a, llegan al punto que no quieren comer nada, entonces suspenden el tratamiento por eso. También puede producir algunas diarreas, otras constipación. Y eso va mejorando pues con el tiempo. Pero sí, por el retraso en el vaciamiento, lo que más se quejan los pacientes al principio sobre todo son náuseas y pueden llegar pues a vomitar. Profe, ¿y usted cómo la ve? ¿Qué perspectiva hay con el uso de estos medicamentos para esta indicación? ¿Realmente cree que lleguemos al punto en el que nos veamos como médicos en nuestra práctica prescribiendo liraglutida, semaglutida para los pacientes? Que nosotros veamos, ve, este de pronto está gordito, le puede servir. Quizás este no se beneficia tanto. ¿Cómo, cómo, cómo ve ese panorama? Bueno, pues lo que comentamos al principio, el sobrepeso y la obesidad, pues son actualmente un problema de salud pública mundial. Si sumamos sobrepeso y obesidad, ya es más del 50% de las personas. Y esto pues se asocia a un montón de complicaciones, mayor riesgo cardiovascular, diabetes, con todas sus complicaciones adicionales, osteoartritis. Y por lo tanto, tratar la obesidad, pues va a ser fundamental. Y estos nuevos fármacos, pues son, son una de las herramientas. Lo que no debemos perder de vista es que debe ser un enfoque multidisciplinario. Debe ir acompañado entonces de educación, de cambios en la dieta, de cambios en el estilo de vida, de hacer ejercicio. Y se puede entonces, cuando sea necesario, complementar con el fármaco. Pero no esperar que solamente con el fármaco lo vamos a lograr, ya que también puede pasar que una vez finalizado el tratamiento, muchos pacientes no cambian sus hábitos y en cuestión de unos meses vuelven a recuperar el peso. Entonces tiene que ser una aproximación, pues como multidisciplinaria. Y de todas maneras, la investigación, pues continúa. Estos que mencionamos, Lira y Semaglutida, son solo agonistas del GLP-1. Pero ya en Estados Unidos se aprobó uno que es dual, es agonista GLP-1 GIF, que es la tirsepatida, que ya está en proceso de llegar a Colombia. Y ya se están trabajando incluso en agonistas triples de GLP-1, GIF y glucagón, que en los estudios que han realizado son incluso más efectivos para bajar de peso. El efecto no es muy fuerte, porque no volquetea mucho los pacientes. Obviamente también toca hacer el incremento gradual, por sobre todo las náuseas al principio. Pero por ejemplo, con estos triples se ha visto reducciones hasta el 25% del peso, similares a los que produce la cirugía bariátrica. Entonces yo creo que es muy promisorio que para la sociedad, pues en general, va a tener un gran beneficio abordar este problema de la obesidad. La obesidad tiene pues un costo significativo para el sistema de salud, pero lo que se estima es que a largo plazo reducir la obesidad va a permitir antes a borrar costos. Pero eso lo vamos a ver dentro de muchos años. Eso era mi punto como para finalizar con estos GLP-1 y es que actualmente son medicamentos que son bastante costosos. Uno ve muchos pacientes en la práctica clínica que por sus indicaciones de diabetes y el riesgo cardiovascular que tienen, se beneficiarían de tenerlos, pero que muchas veces la DPS no los aprueba por el precio tan alto que tienen. Y entonces me pregunto si quizás con la estandarización del tratamiento para muchos más escenarios clínicos, como en este caso, pues la obesidad, ese precio podría llegar a bajar o a disminuir también facilitando un poco que los pacientes pudieran obtener ese tratamiento de forma más fácil. Sí, yo creo que gradualmente van a ir bajando de peso. Como son medicamentos tan recientes, pues todos tienen patentes, están protegidos por patente y no puede haber todavía lo que llamamos biosimilares, que serían competidores. Nos toca esperar unos años a que se venzan esas patentes. De todas maneras, los gobiernos tienen como varias estrategias. Está la regulación de precios, están las negociaciones directas con las farmacéuticas y a medida que pasa el tiempo, los precios de estos medicamentos nos tienden a ir bajando. Y más cuando se logre como cuantificar bien ese impacto. Si mira, a futuro ahorraremos tanto si logramos evitar la obesidad versus lo que tenemos que gastar ahora, entonces creo que poco a poco va a aumentar como la disponibilidad de estos fármacos. Listo. Pasemos al segundo grupo de fármacos antidiabéticos que vamos a tratar el día de hoy, que son los inhibidores de SGLT2. Estos fármacos hemos visto que son excelentes a nivel antidiabético. Vemos pacientes todos los días que están manejados con hipaglifluosina, con tapaglifluosina y vemos que a nivel de riesgo cardiovascular, a nivel de falla cardíaca, son pacientes que funcionan muy bien. En el efecto antidiabético, pues ya digamos que la inhibición, bueno, quisiera que me contara un poco de qué me sirve a mí para inhibir el canal SGLT2 para el efecto antidiabético. Hablemos un poco primero de eso y pasamos después a las indicaciones. Bueno, entonces este grupo de los inhibidores del transportador sodio glucosa 2 se desarrollaron inicialmente para el tratamiento de la diabetes. El mecánico es inhibir ese transportador en el túbulo proximal, entonces aumenta la glicosuria y la excreción de sodio. Esa eliminación de urinaria glucosa se traduce en una reducción de la hemoglobina glicada alrededor del punto 5 hasta un 1% de reducción. Ese fue el uso original, entonces aumenta la excreción de glucosa en la orina. Luego se vio que traía otros beneficios que acabaste de mencionar, que reduce el riesgo cardiovascular, que reduce la morbimortalidad en falla cardíaca. Ahí se le atribuye pues en parte a que esa natriuresis genera también un efecto diurético y contribuiría pues al manejo de la falla cardíaca. Y otro pues que es el uso nuevo que vamos a hablar, que es en la enfermedad renal crónica. Me preguntaba, profe, antes de pasar a ese punto, ¿cuál es ese mecanismo que hace que sea también a nivel cardiovascular? ¿Qué logra que el medicamento sea efectivo en ese ámbito? Bueno, hay que considerar uno que el mejor control de la diabetes de por sí, tener unas glicemias más bajas, una glicada más baja, pues eso reduce todos los riesgos que acompañan la diabetes, incluyendo el riesgo cardiovascular. Entonces ese sería por el beneficio antidiabético. Pero adicionalmente entonces, por ese efecto natriurético y diurético, bajan un poco la presión arterial y entonces esto ya se hizo un efecto cardiovascular directo. Se han postulado algunos blancos en el corazón, eso todavía pues no está definido, diferentes al SGLT2, como en la homeostasis del calcio, que pudiera tener un efecto cardíaco, pero eso todavía pues requiere más investigación. Entonces por ahora se le ha atribuido ese beneficio cardiovascular, o también causan una pérdida de peso modesta de uno o dos kilos, pues reducción de peso, reducción de la presión arterial, se traducen en un beneficio cardiovascular más el control propio de la diabetes. Ahora sí, a nivel nefroprotector, ¿cómo actúa el SGLT2, cómo anotan estos inhibidores para lograr ese efecto que tenemos en los pacientes renales crónicos? Ok, entonces nuevamente si en un paciente diabético, si logramos un mejor control de la diabetes, disminuye el riesgo de daño renal. Eso como tal es nefroprotector, pero tienen un efecto directo que aplica tanto a pacientes con diabetes como no diabéticos y es que al inhibirse la reabsorción de sodio y glucosa en el tubo proximal, entonces llega más sodio a la parte más distal de la nefrona, se activa pues la macula densa y produce una vasoconstricción de la arteriola aferente, entonces disminuye la presión dentro del glomérulo. En estas, pues en pacientes diabéticos o con otras nefropatías hay un incremento en la presión intraglomerular y a eso se le atribuye pues el deterioro renal a largo plazo. Entonces los SGLT2 por ese mecanismo de la retroalimentación tubular hacen vasoconstricción de la arteriola aferente, entonces baja la presión dentro del glomérulo y a eso es que se le atribuye el efecto nefroprotector. También se ha visto que pueden aumentar o dilatar la deferente, que es lo que hacen por ejemplo los IECA y los SARAS, que son conocidos nefroprotectores, producen vasodilatación de la deferente y baja la presión dentro del glomérulo. Los SGLT2 producen vasoconstricción de la aferente y también pueden producir dilatación de la deferente, entonces cae la presión dentro del glomérulo y eso nos genera un efecto protector directo, independiente del control de la diabetes. Ok, perfecto. ¿Qué perspectivas hay entonces ahora con los SGLT2 en este manejo de los pacientes renales crónicos? ¿Ya está quizás un poco más estandarizado que los pacientes obesos con los SGLT1 o cómo lo ve usted ahí? Sí, digamos, el tratamiento de la falla renal crónica ha sido pues difícil y se ha basado esencialmente en tratar las causas. Entonces si el paciente es hipertenso, controla la presión arterial, si es diabético, controla la diabetes, que son las principales causas pues de nefropatía crónica. Pero ahora contamos entonces con estos fármacos, los SGLT2 que tienen un efecto nefroprotector directo, pues a esto le sumamos los que ya estaban, los IECA y los SARAS y vienen otros, también está en proceso de llegar al país, la finerenona, que es un antagonista mineralocórticoide no esteroideo, que también retrasa la progresión de la enfermedad renal. Entonces yo creo que es bastante promisorio, algo que antes era simplemente tratar las causas y esperar que no progresara, ya tenemos nuevas herramientas para atacar pues como directamente el proceso. Excelente. Por último, abordemos ya el grupo de los antigotosos, más específicamente la colchicina. Personalmente debo admitir que este es un efecto nuevo que no conocía, preparando este podcast con usted, profe, fue que aprendí un poco al respecto y me sorprendió bastante porque no sabía estas nuevas indicaciones que tiene la colchicina en los pacientes pues que vemos con riesgo cardiovascular. Devolvámonos un poco y hablemos primero de la colchicina como fármaco y para qué lo utilizamos hoy. Y ya luego hablamos de esto que me parece bastante interesante. Ok. Entonces la colchicina pues es un compuesto natural presente pues en las plantas, se conoce desde la antigüedad y se ha utilizado pues clásicamente para el manejo de la gota. El mecanismo de acción es que se une a la tubulina, que es la proteína pues que compone el citoesqueleto e inhibe la polimerización. Entonces esto genera pues múltiples efectos. El más conocido es en los neutrófilos. Al inhibirse la polimerización del citoesqueleto, se bloquea la activación, la adhesión y la migración de los neutrófilos desde la circulación hacia la articulación pues donde se precipitó el ácido úrico y desencadenó el ataque de gota. Ese es el mecanismo pues más ampliamente estudiado o conocido y por muchos años desde que se utiliza pues como medicamento, la aprobación es para la gota, sea para tratar el ataque agudo de gota o como prevención de los ataques de gota. Ese era el único efecto e indicación pues hasta hace poco. Es un medicamento que es un potente antiinflamatorio. Cuando vemos en esta inicia que tiene pues como excepción neutrofílica y entonces hablando del riesgo cardiovascular, ¿qué rol encontraríamos nosotros de esa inflamación en el riesgo cardiovascular que pudiéramos trabajar o pues mejorar con el uso de la cochicina? Ok, entonces sí, ya se ha establecido pues muy bien que en la enfermedad cardiovascular hay un componente inflamatorio crónico, cierto, muy importante. Hay una disfunción endotelial, hay migración de macrófagos a las placas ateroscleróticas, hay activación, producción de citoquinas y todo eso contribuye a toda la inestabilidad de la placa y de los eventos cardiovasculares. Con eso en mente y sabiendo que la cochicina es antiinflamatoria, cierto, y no sólo actúa sobre los neutrófilos sino que por ejemplo en los macrófagos inhibe pues esta estructura que es el inflamasoma, inhibe la producción de citoquinas, la activación de los macrófagos, en el endotelio pues tiene un efecto directo sobre la disfunción endotelial, entonces surgió la idea de estudiarla en pacientes de alto riesgo cardiovascular que tuvieran marcadores de inflamación, entonces se utiliza la proteína C reactiva. Muchos pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida, a pesar de que digamos se controle el colesterol LDL con estatinas u otros fármacos y se lleve a metas, siguen con la proteína C reactiva alta y se ha visto que eso es un indicador de mal pronóstico, de que predice pues eventos cardiovasculares y entonces ahí naturalmente surgió la idea, bueno probemos la cochicina a ver si tenemos un impacto sobre esto. Se realizaron pues varios estudios y efectivamente mostraron que en pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida la adición de colchicina a las estatinas redujo pues hasta un 30% el desenlace cardiovascular compuesto, entonces con un resultado, es un resultado que supera por ejemplo la adición de cetimiba reduce ese riesgo alrededor de un 5 o 7%, los inhibidores PCSK9, alirocumab y olocumab un 15% y con la colchicina tenemos entre un 25% hasta un 30%. Entonces ante esos hallazgos pues tan significativos la FDA de Estados Unidos el año pasado ya agregó como una indicación a prueba de la colchicina pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces si les mide la proteína C reactiva y si está elevada se prescribe en la colchicina una dosis bajita, entonces 0.5 miligramos una vez al día, es una dosis pues muy baja comparada con la que se usa en gota, pues produce mucho menos efectos adversos y el impacto pues que se vio en estos estudios es muy significativo. O sea que podríamos hablar de que existe la posibilidad de que pudiera reemplazarse incluso estos inhibidores de PCSK9 que menciona usted por colchicina en cuanto a la disminución de los eventos adversos cardiovasculares a un futuro. Bueno, yo pensaría que depende de la meta de colesterol, ¿cierto? Si con la estatina pues a la dosis óptima y digamos la acetimiva no se logra la meta de colesterol que digamos en pacientes de prevención secundaria es menos de 55 miligramos por decilitro, pues ahí seguirían teniendo un papel los inhibidores PCSK9 porque esto es el colesterol. Pero si digamos a pesar de estar en metas de colesterol, el paciente tiene indicadores de inflamación que es la proteína C-reactiva elevada, entonces ahí sería donde tendría la indicación la colchicina. Sí, digamos que entonces el riesgo cardiovascular de ese paciente dislipidémico que está en tratamiento con estatinas, con acetimide, digamos que sigue teniendo su manejo aparte de la inflamación, pues de la inflamación que se está tratando con la colchicina en el riesgo cardiovascular. Digamos que yo debo controlar ambos frentes en ese caso. Exacto, entonces está por un lado la terapia polipemiante que por sí se ha visto pues que las estatinas, por esos efectos que se llaman pleiotrópicos, pueden tener un efecto antiinflamatorio, pero no es pues ni muy marcado ni es su efecto principal. Entonces esto sería pues como algo adicional para ese subgrupo de pacientes que persisten a pesar pues de una terapia polipemiante óptima con marcadores de inflamación. Entonces ahí sería como el nicho de la colchicina. Perdóname, profe, me surge la duda. Entonces, ¿cuál es la utilidad de comparar estas terapias polipemiantes con la colchicina en materia de riesgo cardiovascular? Teniendo en cuenta pues que los desenlaces pueden ser los mismos, pero las causas pueden variar. ¿Sí me entiende la pregunta? Sí, de todas maneras, aunque son pues en principio fenómenos independientes, ¿cierto? El LDL y los marcadores de inflamación crónica, pues realmente hay alguna interrelación entre ellos, ¿cierto? El colesterol LDL cuando entra la placa aterosclerótica y se oxida es proinflamatorio, ¿cierto? Entonces, no son pues totalmente independientes. Y la colchicina, entonces las estatinas también influyen en la inflamación, pero la colchicina pues sería como un efecto adicional, ¿cierto? Entonces, sí se logra la meta de colesterol, pero todavía hay indicadores de inflamación activa. Se ha visto incluso que los niveles de proteínas reactivas son más predictores que los de colesterol LDL, ¿cierto? Entonces, la comparación es como para tener, ¿cierto? Para ver el impacto que, porque también es la diferencia en costos es, ¿cierto? Los PCSK9 son anticuerpos monoclonales de altísimo costo. La colchicina es un fármaco que se usa hace como 100 años y es de muy bajo costo. Entonces, también pues como para tener uno esa relación entre el costo y el beneficio potencial. Entonces, en esa medida y para finalizar, profe, ¿cómo esta proyección? ¿Es aplicable esta nueva indicación de la FDA también de la colchicina para darse de proteínas musculares en nuestro medio? Yo creo que sí, por lo que decimos que es un medicamento que está disponible, que es de bajo costo, que a dosis bajas es bien tolerado. Los efectos adversos principales de la colchicina suelen ser gastrointestinales, pero son dosis dependientes. Hay que tener precaución en pacientes pues con enfermedad, ¿cierto? Renal y hepática o que tomen fármacos que inhiben el citocromo P450 que metaboliza la colchicina. Pero, pues teniendo en cuenta eso, serían en nuestro medio pacientes de prevención secundaria, ya pues tiene la enfermedad establecida, lo estamos tratando con terapia polipemia antióptima, persiste la PCR, se ha sugerido un punto de corte de dos, más de dos de proteínas en reactiva, estaría indicada la colchicina para darle un beneficio pues adicional al paciente. Perfecto, listo. Profe, le agradezco mucho el espacio, muy enriquecedor, sale uno de muchas dudas y aprende bastante pues sobre estas nuevas indicaciones, quizás puntos que no teníamos en cuenta, no considerábamos, posibilidades de uso de estos medicamentos en el futuro en nuestra práctica clínica y pues muy agradable la charla. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto. A ustedes que nos ven, les recuerdo, síganos en todas las plataformas que nos ven y nos escuchan, estamos en YouTube, estamos en Spotify y recuerden seguirnos en las redes sociales, nos encuentran como Medicina Odea Ciencia en Twitter, Instagram, Facebook. Adicionalmente, les recuerdo, vamos a seguir con los invitados que tengamos haciendo preguntas, dándoles a ustedes la posibilidad de interactuar con ellos. Estén atentos a las redes sociales, para las cajitas de preguntas, si surge alguna duda de los temas y se sienten interesados en participar, aquí los vamos a escuchar y vamos a hablar con los expertos al respecto. Chao pues, muchas gracias. Chao pues, muchas gracias.